Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora el trailer de otro nuevo videojuego de Fórmula 1 en esta ocasión se trata del videojuego F1 23 que como sabemos está realizado por la marca de videojuegos británica Codemaster que como sabemos es filial de la compañía realizadora de juegos multinacional estadounidense Electronic Arts y bueno y a través también de su filial, de su otra filial o sea eSport y bueno y además espero algún día conseguirme este juego como fan de la Fórmula 1 conseguirme algún día este videojuego porque bueno no he jugado ningún videojuego hasta el momento de la Fórmula 1 de Codemaster pero en algún momento quiero conseguirme algún que otro videojuego por ahí de la Fórmula 1 de Codemaster y bueno y también de su alianza con Electronics Art y bueno pero ahora sin más que decir ahora vamos a ver el trailer ¿Por qué estás hesitating? Javi Villar es el campeón de A2. Todos pensaba que Aden iba a ser un de los grandes tres. Algo ha ido muy mal aquí. Cada temporada que se despega, hay siempre algo que se despega. Algo está bien. Ok, box, box. Red, box. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! I want to be the best I can be, and I want to win. ¡Andis slides down, and away you go! Do you know how I look, losing easy points like this? ¡Vamos, you can do this! Not everyone survives in F1, you know that. ¡Wheel-to-wheel, this is fabulous! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ese ha sido El trailer precisamente Del videojuego F1 23 De Godmaster E esports Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera Chao